hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal quien no me conozca yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina sean todos bienvenidos la receta que les traigo hoy es una receta saludable rápida de hacer y muy fácil de preparar baja en carbohidratos y se trata de unos deliciosos muffins de queso crema así que acompáñenme y vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer esta receta comenzamos precalentando nuestro horno a 400 grados fahrenheit o 200 grados celsius vamos primero a condicionar nuestro molde para cupcakes o para muffins lo voy a preparar de tres formas una usando estos capacillos especiales para cupcakes otra usando este aceite regular en aerosol y voy a usar este aerosol antiadherente especial para tortas y así ustedes dependiendo de lo que tengan en casa sabrán cómo acondicionar su molde me ayudo con una brocha para asegurarme de distribuir bien el aceite en toda el área ahora voy a condicionar dos espacios más con mi antiadherente especial para tortas y de igual forma me ayudo con la brocha y acondiciono dos espacios más usando mis capacillos y así ya mi molde está listo para recibir la mezcla en un bol pequeño voy a mezclar mis ingredientes secos que son la harina de almendras y el polvo de hornear y en un bol más grande mezclo el resto de los ingredientes que serían mis dos huevos los mezclo un poco y luego agrego el resto de los ingredientes que sería el yogur mi queso crema y la mantequilla mezcla derretida mezclo todo muy bien hasta que consigamos obtener una mezcla homogénea pero no pasa nada si nos quedan ciertos pedacitos de queso crema ahora agregamos nuestros ingredientes secos y mezclamos todo muy bien que quede bien integrado estos muffins los voy a hacer de blueberries entonces este es el momento de agregarlos aunque también se los podríamos colocar en cada muffins antes de llevarlos al horno y también voy a agregarle un poquito de ralladura de limón Combinamos todo muy bien y ya tenemos entonces nuestra mezcla lista para llevarla a nuestro molde para facilitar el proceso me gusta ayudarme con un dispensador de helado y así también me aseguro de que cada muffin quede más o menos del mismo tamaño con esta cantidad que estoy usando me dio para hacer uno extra debemos llenar cada muffin máximo tres cuartos de su capacidad esto es opcional agregarle unos blueberries extras Podríamos hacer una versión más salada agregándole este tipo de aderezo que es especial para bagels y así le da un sabor más salado y así nuestros muffins ya están listos para llevarlos al horno por aproximadamente 12 minutos o hasta que veamos que están ya dorados por encima Otra forma para verificar que ellos ya están listos es insertarles un palito de dientes en el centro de uno de ellos y éste debe salir completamente seco y limpio Me ayudo con esta rejilla a colocar mi molde porque viene caliente y también esto ayuda a que se enfríen Lo que yo hago es los muffins que hicimos en capacillos los puedo retirar de una vez y los colocó sobre la rejilla para que se vayan enfriando Miren como lo suave que quedan los otros dejo que enfríen un poco para poder retirarlos pero antes me ayudo con una espátula o un cuchillo que no sea puntiagudo y se lo paso alrededor de nuestro muffin entre el muffin y el molde para ayudar a separarlo un poquito Ahora con cuidado me ayudo con la espátula a retirar cada uno de mis muffins Miren que salen perfecto Este fue uno de los que usamos el antiadherente especial para tortas Igual, perfecto Y ahora estos últimos dos fueron los que usamos con el aceite normal, el regular Este se pegó un poquito pero no pasa nada Y aquí ya tenemos nuestros deliciosos muffins Bueno, ustedes no se imaginan el olor que hay en la cocina Son una delicia Entonces miren, estos que hicimos con los capacillos pues son muy fáciles de retirar Miren que esponjosidad Quedan súper suavecitos Sé que la tentación es grande pero yo recomiendo que los dejen reposar hasta que lleguen a una temperatura ambiente para poderlos comer Miren que delicia Miren los pedacitos blancos del queso crema Riquísimos y saludables Así que no dejen de hacerlos Espero que esta receta les haya gustado Y si es así entonces síganme apoyando con un like Suscribiéndose a mi canal Compartiendo la receta Y por supuesto activando la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video Gracias y nos vemos Bye Bye